Continuando con más informaciones, el político opositor Félix Maradiaga afirma que el pronunciamiento de precandidatos sobre reformas es un primer paso a la unidad. Yo creo que es un preámbulo esperanzador, algo que muchas personas y sobre todo el pueblo de Nicaragua viene insistiendo desde hace rato, que es la unidad de las distintas expresiones de oposición. Pero yo quisiera resaltar que este pronunciamiento conjunto claramente indica que a pesar de las diferencias políticas que en algunos puntos podamos tener, las coincidencias son la mayoría. Es decir, hay más cosas que nos unen que cosas que nos desunen. Yo espero que luego de este pronunciamiento hayan otros pasos más concretos hacia la unidad. En el caso de este servidor, como candidato de la Unidad Nacional Azul y Blanco, vamos a seguir trabajando en ese esfuerzo. Yo quiero reconocer públicamente la coherencia y sobre todo la disposición que han tenido los otros precandidatos y precandidatas. Y espero que ese mismo ánimo, ese mismo compromiso por el país se mantenga en los próximos días. Ahora, Félix, ¿cómo nace esta iniciativa? ¿Quién fue el de la idea de reunirse, de plantear lo que el documento contiene y divulgar la opinión pública? Mira, esta es una idea que ya venía manejándose desde hace rato desde distintos ángulos. Varios precandidatos habían sugerido ideas similares y gracias a la facilitación del Grupo Promotor de Reformas Electorales, se encontró que esta era, por decirlo así, una oportunidad para manifestar las coincidencias. El documento contiene no solamente un rechazo categórico a las reformas electorales que pretende imponer el régimen, sino el rechazo a las leyes Mordaza, un pronunciamiento alrededor de la libertad de los presos políticos, alrededor de la importancia de que la prensa pueda ejercer su labor libremente en Nicaragua y de las otras garantías constitucionales que se nos han arrancado. Así que, en resumen, es un documento que, francamente, a mí me da mucha esperanza. ¿Qué otra acción puede derivarse de esta primera iniciativa donde veamos a todos los precandidatos de la oposición unificados? Bueno, en primer lugar, mantener el compromiso que se firmó previamente en febrero, Nicaragua primero, de mantener un proceso donde busque una candidatura única. Yo creo que eso es fundamental. Lo firmamos casi todos los precandidatos, casi todos, y yo creo que es importante. En segundo lugar, hacer una acción conjunta, porque se han hecho muchas acciones valiosas, pero una acción conjunta de cara al tema de los presos políticos, que para nosotros es importante. Y yo creo que mayo es un mes trascendental por el tema de la resolución de la OEA. Y, finalmente, encontrar un mecanismo para el tema de la casilla, que si bien es cierto no corresponde exclusivamente a los candidatos, le corresponde a los representantes legales de los partidos.